¿Cuál es la relación con Jorge Tadey? ¿Considera que hay una confrontación entre la representación federal y el gobierno del estado? No, que yo la conozca. Creo que no. ¿A quién suena la no? Tal vez al principio, pero las cosas ahorita se han suavizado y creo que Tadey y la gobernadora llegaron a una buena relación. ¿Al principio por qué hubo problemas y cómo es que se logró suavizar esa situación? El problema siempre es que cuando se llega por primera ocasión a un estatus de esa naturaleza, hay mucho desconocimiento de las cosas y de las formas.